¿Qué es el derecho a la educación? La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia, a la práctica del trabajo y a la recreación para un mejoramiento cultural, científico, tecnológico para la protección del medio ambiente. ¿Y quién está a cargo de esto? El Estado, la sociedad y la familia son los responsables del ejercicio de ese derecho a la educación. ¿Pero qué encontramos? Unas desigualdades sociales que se dan en nuestro país que parten desde la primera infancia, porque en Colombia se garantiza un nivel de preescolar y no de educación básica. Pero resulta que los niños que tienen recursos económicos reciben tres grados de preescolar. Entonces, fíjense cómo ahí ya encontramos una diferencia entre un niño que tiene cómo pagar y un niño que no tiene pagar. Y quiere decir que un niño a los cinco o seis años ya hay diferencias en términos del aprestamiento que ha recibido para el ingreso a su escuela o su colegio. De otra parte, encontramos que en la medida en que esas desigualdades sean más profundas en términos de la calidad de la educación que recibe un joven que ha cursado en un colegio de buena calidad, cuando él sale de su educación media, pues tiene unas competencias mucho más desarrolladas, mucho mejores, una comprensión del mundo que le permite acceder al conocimiento de una manera mucho más fácil que un muchacho que ha tenido una baja calidad en la educación. Por eso, el país tiene que dar un salto largo y debe propender, garantizar que todos sus niños, niñas y jóvenes reciban una educación de excelente calidad. ¿Y esto qué nos permitiría? Fíjense que de alguna manera resolveríamos algunos de los problemas que tiene el país. Sabemos que cuando los cabeza de familia tienen 12 grados de educación como mínimo, tienden a salir de la pobreza. Entonces, fíjense, si le brindamos a todos los colombianos buena educación, los mantenemos en el sistema por siquiera 12 grados de formación académica en el colegio, pues vamos a disminuir los índices de pobreza que tiene el país. Entonces, apostémosle a que ese derecho a la educación sea efectivo, sea pertinente, sea de calidad y de esta manera tendremos un mejor país. Gracias. 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 Gracias.